Por miseria ¿Cómo es? ¿Recompensa es? Galardones Galardones, recompensa No, esto es algo que ahorita en la plática hablamos de esta congregación del parque Y tú dijiste Lucas XIV, ¿por qué Lucas XIV? Bueno, porque ahí está, Lucas XIV ejemplifica lo que es el ministerio que hacemos por la gracia en el parque El ministerio de polvo y miseria, que es dar la palabra Y por la gracia, pues algo más que la palabra A los cojos, a los mancos, es decir, a los más vituperados, a los más amolados de la sociedad ¿Por qué? Porque ellos no pueden recompensarte Pero dice Lucas XIV, te será recompensado Entonces esto nos lleva a hablar de los dones, de las galardones y las recompensas Las recompensas que, pues que están hablados en la Biblia como promesa, ¿no? Que vamos a recibir Pero esto nos lleva al punto de servir a Dios para ganar la recompensa O para obtener los galardones ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan bueno es servir a Dios con esa intención? Pues ya de entrada para mí es una intención mezquina Sí Sin embargo, está conectado al Evangelio de la prosperidad Esto parece un poco también como el hijo que quedó en casa Que hizo todo realmente para hacerlo Mi amor es esperar de Dios como padre algo que Ok, yo hago algo porque tú me recompensas Y está chueca, yo creo Hay muchos que, yo creo en las misiones también Todo la, que todo llega como una recompensa en el cielo Que todo nos regresa La Biblia habla varias veces de esta recompensa Sí, galardones en el cielo, ahí están en Apocalipsis 5 Pero esto es lo que estamos atacando La idea de servir a Dios mercenariamente O sea, como asalariados Y pues con esta intención de tener grandes galardones Esto habla de una soberbia, habla de una codicia también, no hay duda Codicia espiritual Y el punto es este ¿Qué más galardón, qué más recompensa La que ya tenemos hoy? Hoy Quiere decir, el perdón de pecados El Espíritu Santo en nosotros La esperanza de vida eterna La comunión con Yeshua todo el día Aparte de todo esto que tenemos ¿Qué más recompensas podemos querer? Sin embargo, hay, hay galardones que van a venir De acuerdo al trabajo que por gracia cada uno haya hecho Pero la idea de servir a Dios con la intención Con el afán de obtener esas recompensas y de ser el galardonado Eso es lo reprobable para nosotros Es un poco como sembrar y ver para atrás Es vala mismo a fin de cuentas Es servir a Dios por un interés, por dinero En este caso Ahora podrán decir, no, no estamos esperando en el cielo galardones económicos No importa Si tú estás sirviendo a Dios con la única intención de obtener muchos galardones Ya te disfractaste de la verdad Ya te desviaste de la verdad Porque servimos a Dios por amor de gratitud a Dios Nada más Y por gracia Si encima de eso quieres galardones Y pues hermano, ahí ya estás pecando de soberbia Además te invito a que veas Pues lo que hoy ya tienes Y que es más que un galardón Y más que una recompensa Porque una recompensa habla de algo que va en relación a algo que hicimos nosotros Ok, perfecto Pero ahorita es por gracia Y si la obra que hiciste pasa a la prueba de fuego Pues a lo mejor vas a tener galardones Pero si no, no A la prueba de fuego Así es Porque toda obra será pasada por fuego Sí Entonces si pasa esa prueba Pues la persona recibirá los galardones Pero si no Se pierden los galardones Aunque dice Pablo Pues la persona se salva Sí, sí Entonces es muy necio Y muy mezquino estar Pensando en los galardones a futuro Y además es mercenarismo O sea, eso es ser un mercenario Sí Como el hijo El hermano mayor O el hijo mayor De la parábola de Lucas XV Ahí se Se vio claro Se ve claro Que este hijo Que supuestamente nunca había salido de la casa No servía a Dios correctamente Ahí el ganón Fue el hijo pródigo Ese es el efectivo El que volvió arrepentido El hermano mayor Ahí se vio claramente Que no estaba arrepentido Si hubiera estado arrepentido Hubiera estado feliz El regreso de su hermano Ya hablando de este fuego Yo Recuerdo el año pasado En el hospital Yo estaba muy mal Pero Dios Dios como mucho Y Hebreos 12 Hablamos de Disciplina Y Dios nos Bendiciendo Las veces En formas que No parece Tanta bendición Más Cuando seguimos con él Él va nos abriendo Entendimiento Va nos mostrando Y Yo recuerdo un momento En intensivo Que era el día peor Tú recuerdas Creo que No estaba muy bien La cosa Pero yo recuerdo Vi todas mis obras Quemar Toda la música Todo 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 Creado Todo Queimó El amor de perdón Perdonando Y estas relaciones En amor Perdón Se quedaron Las obras Creativas Se quemaron Rápido Todo Todo Entonces Hablamos de un fuego Para verdaderamente Ver Cuando es nuestro Cuando es Dios Por nosotros Y algo Que tiene profundidad No solamente Pensando que Estamos creando algo Haciendo obras Así es Y Tenemos que decir Las obras Las obras de la carne Nuestras obras No pasan Ni van a pasar La prueba de fuego Solo las obras Del espíritu Las obras Hechas en Dios Y por Dios Van a pasar esa obra Por eso es tan delicado Por eso es tan delicado Volviendo al punto Y a manera de conclusión Deja de servir a Dios En aras de alcanzar Los galardones O los premios O las donaciones Las recompensas Que Dios va a dar Porque Debe devastarnos Tener el amor Tener el amor de Dios En nosotros Poder vivir en ese amor De perdón Debe devastarnos La compañía Maravillosa De Yeshua Permanente Debe devastarnos La paz La fe Y en sí Todo el fruto Del espíritu santo Más aparte La esperanza De vida eterna Si Llegas un día A obtener galardones Porque pasaste La prueba de fuego Pues que bueno Pero no hay que servir A Dios De esa forma Tan mezquina Sino Por gratitud Porque Todo es por gracia Y Es inmerecido Todo esto A fin de cuentas No merecemos ¿Más ser en Apocalypse Cuando Entrega las corunas Y las corunas Regresan a los pies? Así es Los 24 ancianos Todos se postraron Ante Dios Dando a entender Con eso Que pues todos Los galardones Regresan Ahí está Eso quiere decir Que toda la gloria Es de Él Ahora Él En su infinita Generosidad Yo sí creo Que va a haber galardones Pero Trabajar Servir a Dios Poniendo esto En primer lugar Eso para mí Es inaceptable Apocalipsis 5 Lo pueden ver Y lo pueden ver También Pablo Lo pueden ver En toda la Biblia Terminando aquí Tengo una Es un sobre De una congregación Multitudinaria Aquí en México Sí estoy viendo Sí estoy viendo Aquí Nombre Fecha Cantidad Y hay cuatro Categorías Ofrenda Primicias Diezmo Y promesa Entonces Si yo ponga Por ejemplo Doscientos pesos Yo puedo Calificarlo como Ofrenda Y promesa Así funciona Así funciona la cosa Usando un versículo Como Los versículos Funcionan Un versículo Ya Ya puede Tratar de Tener todo el concepto Cada uno De como Puso En su corazón Si el versículo Que dice Cada uno De como Propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Amaldador Ale de 2 Corintios 9 7 Esto es Una infamia Este sobre Que tengo en la mano De Bueno ok Solo porque me lo pides No voy a decir El nombre De la congregación Solo porque me lo pides Ya poner cuatro categorías Nombre Fecha Cantidad Ofrenda Primicias Diezmo Y vemos que esto Esta doctrina De los galardones En el cielo Está conectada Al evangelio De la prosperidad Porque ellos Que son muchos Claro pues promueven Les dicen No pues entre más Diez Entre más Ofrendas Diez Entre más Diezmos Diez Más galardones Vas a tener Eso es algo Diabólico Y bueno No obstante Millones Creen en esto Y siguen creyendo Que si dan Ofrendas Y diezmos Se van a salvar Nadie se va a salvar Por dar ofrendas Y diezmos Debemos ser nosotros La ofrenda Y empezar a ser Guiados No por pastores No por rabinos No por sacerdotes No por hermanos No por ancianos No por varones No por profetas Por el único Yeshua Amén Todo miseria K No por No por No No por Gracias.